Voy a quitar esto en ocho ¿Y qué hace? Nada más que... Pues... Seguridad No, no Expulsa Y mueve En serio Sí, ahora puedo mover a mí mismo y todo Desde el otro ordenador Sí Voy a estar detrás de esta puerta Por atrás, nos van a entrar por atrás Ahí viene Ok, ahí está No muere, perro Un voto caísimo, hijo de puta Eliminated Eliminated Tiraken que le he dado Turu 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 Jajaja Voy por mi fin ahora ¿Pero cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está mi cuerpo inerte, estará ahí abajo. Tu cuerpo doblada. La pompa, la pompa. Me voy. Vale, vine por aquí. Ahí viene, míralo. Ay, se lo quería robar pero no pude. Ahora me dirá camper. No, se estaba escuchando. Me voy. Raúl la piña. Quar a la explosión. Raúl la primera vez. Subirlo arriba, hombre Policito, ¿qué quieres subir arriba? Qué guava la piscina esta, tú En la canquilada, vale No me meto a esa piscina, en verdad ni en pedo ¿Qué? Me daría un miedo Y eso no lo entiendo ¿Qué cuida con mi mente? Tengo vértigo, pendejo Ah, ese es tú que te cagas, tú Ah, no, loco, le pido Ah, he fallado Ahora no Está desactivando, está desactivando Está desactivando, está desactivando No llego No, no, no No, 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 no No, 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 no He fallado tiro, colega, de ese Mira esta rubia, ¿cómo estás? Uf, qué cosa pasa rubia Corre Corre Buena. Buen. Joder, que rapidez. Go, 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 go. Sí, go. Me quita esto, eh, no, eso. ¡Faltando! ¡Adiós! Me voy. Sí, 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 sí. ¿Dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por arriba? Lo he pillado. Sí, sí, sí. Lo he pillado. Queda un ingeniero y está fuera. ¡Eh, está el bugueado! ¡Uff! Estaba todo bugueado ahí a tope. ¿Estás grabando, Diego? Sí. Estaba todo bugueísimo, Dios. ¡Uff, caray, qué bonito! Estaba grabando. Si hago algo easy grabado, ¿lo tenés? Tonto. Easy, 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 claro. ¡Ay! Que granadoto que me comías, chaval. La técnica de la pared. Estaba grabando. Si hago algo de la técnica de la granada de humo. Y si yo... hago esto. ¡Uy, hijo de puta! Cuidado. No salió la técnica de la granada de humo. Uy, 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 están muriendo. Uff, no le he dado yo, coño. ¡No, la mina, la mina! ¡Uy, casi me comó la mina esa! ¡Uff, uff, uff, uff! ¡Por poquito! ¡Todo por acosillarlo! ¡Un poquito más de Gabón! ¡Le he pegado un tiro! ¡He fallado! Y me he visto al otro de frente y digo... ¡Wow! Me lo mato antes. ¡Qué buena, niño! 8-0. Ahí. ¡Saleiva! ¡Un momento, Jack! Ya le digo yo, Roma. Ok. ¡Baja, Jack! ¡Baja, Jack! ¡Jack! ¡Suscríbete al canal!